Hoy, Mill Creek Skin and Laser Center en el estudio. ¿Sufres de esa molesta papada o doble chin? Tenemos la solución para ti. Señores, ¿cuánto sufrimos? ¿Por qué no sabemos qué hacer con esto? Cuando empezamos a tener la pequeña doble bolsa o la papada, Robert nos va a explicar ahora el nuevo sistema que tienen en Cold Sculping. ¿Te quieres ganar unas entradas para el próximo concierto de Juan Gabriel? Quédate con nosotros. Ahí estaremos compartiendo la información de lo que todo el mundo está esperando en el mes de noviembre. La llegada del divo de Juárez. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina Bienvenidos. Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. ¿Tuviste un accidente automovilístico, un accidente de trabajo o te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800 1-877-438-7800 Quiroprácticos Wellness Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events & Decor hace la distinción. Contamos con servicios de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events & Decor. Llámanos. Quien te quiere, no te golpea. Quien te quiere, no te controla. Y quien te quiere, no te hace sentir inferior. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo, busca ayuda. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Bienvenido una vez más, un día más aquí en Actitud Latina. ¿Cómo está usted? Muy bien, bueno, pues déjemelo saber. ¿Dónde? En nuestra página de Facebook, por favor. Acuérdese de darnos like a nuestra página, porque ahí estaremos compartiendo la información de lo que todo mundo está esperando en el mes de noviembre. La llegada del Divo de Juárez. Bueno, muchachos, les voy a decir que yo no sé, buscando información de Juan Gabriel y viendo, a ver, el Divo de Juárez y ni siquiera nació en Juárez. No, nació en Parácuaro, Michoacán. Es ahí un ladito de donde yo soy, de Guanajuato. Por ahí un ladito de Guanajuato está Parácuaro. Sí, investigando un poquito acerca de su historia y viendo, pues para comentar con ustedes un poquito de la farándula y de todas las cosas grandiosas que ha hecho este hombre maravilloso. Eso fue que descubrí que no es el Divo de Juárez, que es el Divo de Parácuaro, puebla de Tierra Caliente, Michoacán, dice que cuenta con un hijo pródigo, su querido Juan Gabriel. Y muy triste, la historia de él, viendo su biografía, una infancia bastante dolorosa, bastante... Complicada. Exacto, complicada. Y mira nada más lo que nos dio. Un ejemplo también, un ejemplo, pese a que se quedó huérfano, a que fue el menor de 10 hijos, a que su madre se dedicaba al aseo y él prácticamente estuvo en un hospicio, hasta los 13, 14 años. Él no dejó en ningún momento de poner foco que quería hacer algo distinto. Así es. Sí, ahorita cuando dices, este, hospicio, ¿sabes qué se me vino a la mente? Este, cuando aquí en Estados Unidos un hospicio es un lugar donde los enfermos terminales van a pasar sus últimos días de vida, este, aquí en Estados Unidos. Pero en México y en otros países, hospicio es para el internado de niños huérfanos que están ahí, pero... Un orfanato, también podríamos usar el sinónimo. Exactamente. Y además, como dices tú, 10 hermanos. Madre, la familia bien grandota, bien bonita. Pero todo el mundo yo creo que sí sabe, yo creo que en casita todo el mundo sabe cuál es el verdadero nombre. Juan Gabriel, ¿verdad? ¿O no sabe? No sabe, es Alberto Aguilera Valadez y nació el 7 de enero, un día después de la Rosca de Reyes, de 1950 y ya lo ventanee, ya dije cuántos años tiene. Más de 60 este hombre. Ahora entiendo por qué dicen que Juan Gabriel tiene una predilección por el número 7 y él considera que es un número cabalístico. Entonces, en la mayoría de sus discos incluye 7 canciones o por lo menos el número 7. Cree que le da suerte y mira, ahora entiendo que se debe a su cumpleaños. Sí. De regalo de Reyes. De regalitos, sí. Y una cosa de las que, bueno, cuando ustedes, no sé si han visto la vida de Juan Gabriel en una película, este, porque ha hecho, nada más, ha hecho 4 películas, nada más. Pero su adolescencia fue también muy difícil. De hecho, la primera vez que viajó al DF, lo acusaron de robo y lo metieron a la cárcel. Y por un año y medio estuvo recluido en la cárcel de Lecumberri, una cárcel así muy famosilla de la Ciudad de México. Y estuvo ahí por un año y medio. Pero, ¿qué creen? La Queta Jiménez, a lo mejor usted en casita no se acuerda que existe esa señora. La Queta Jiménez fue como quien dice su salvadora porque fue quien lo sacó y abogó por él para que saliera de la cárcel. Y fue quien lo recomendó en una disquera que en ese tiempo era muy famosa la RCA. Y fue quien hizo sus primeras producciones. Y mira, ¿cuándo se iba a imaginar él que más de 300 personas iban a interpretar sus canciones? ¿Y saben cuánto gana por una presentación en Estados Unidos aproximadamente? ¿Cuánto? Una idea, 100 mil dólares. Entonces, si lo pasamos a pesos, es un millón de pesos. Entonces, de Divo tiene todo. ¿100 mil dólares? 100 mil. A mí se me hace muy poquito. ¿Tú crees? Sí, muy poquito porque hay otros artistas que cobran hasta más. Porque un 100 mil dólares a lo mejor... 100 mil dólares es un millón de pesos. Vamos a hablar en la caja. Hay que nos ofrecemos como representantes para que suba la cuota. Vamos a ir a la caja disquera para que nos digan. Porque por 100 mil pues lo traemos al afro latino. Aunque que se eche unas rolas. Que se eche unas cancioncitas ahí. Con razón están tan caros los boletos para ir a verlo. Porque recuerden que en Actitud Latina y Azteca, América, Seattle, estamos regalando boletos para usted. Y lo único que tiene que hacer es ir a visitar a nuestros patrocinadores. En nuestra página de Facebook estamos poniendo la información de cuáles son los patrocinadores donde usted puede ir, llenar el boletito y entrar al sorteo. ¿Ok? Así es que usted puede ser uno de los afortunados, ¿verdad? Nos vamos todos juntos a bailar un ratito. Vámonos. Y sabe que Juan Gabriel es único. O sea, yo adoro las canciones de Juan Gabriel. Es... Me atrevo yo... Ay, Dios mío. Me atrevo a decir que es el compositor que tiene más canciones cantadas en el mundo. Y que todo el mundo le canta muchas canciones, como tú mencionaste, ya más de 300 artistas. Pero sus canciones han sido traducidas del inglés, o sea, bueno, de español al inglés. Pero no nada más ahí. Hay hasta en turco canciones de él. Canciones. En japonés y en ruso también, llegan a todos lados. Tiene 1,500 canciones. Y su éxito se debió en 1971, se lanza con la canción de No Tengo Dinero. Entonces, fue de las canciones más famosísimas. Juan Gabriel siempre apela mucho a sus emociones, a sus sentimientos. Por ejemplo, escribió Amor Eterno para su mamá. Y bueno, muy importante, Betty, que comentabas lo de su nombre. Él decide, su primer nombre artístico fue Adán. Y después lo cambia a Juan Gabriel. Y Juan, porque una persona muy importante para él, quien enseñó oficios, se llamaba Juan. Y Gabriel en honor. Claro, Gabriel en honor a su padre. Entonces, Juan Gabriel. No sé ni por qué Juan. Pero mira, qué padre. Y además, qué reconocimiento tan grande para la gente que de alguna u otra forma lo apoyó en su vida y ponerse el nombre artístico, también acompañado del nombre de su padre. Pero, mira qué interesante historia tiene el señor Juan Gabriel. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Pero quédense con nosotros. Y recuerde, tiene que visitar a nuestros patrocinadores. Porque Actitud Latina y Azteca América, Seattle, lo quieren llevar a usted y a su pareja a ver al Divo de Juárez. Y también estas muñecas van a estar ahí con usted, también compartiendo. Vamos a un corte y te regresamos. ¡Vámonos! Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN, 425-235-5336. ¿Estás buscando algo especial para esta temporada? Mondo Arte te ofrece los más hermosos rebosos tradicionales a partir de $15. ¡Llámanos! ¡Bienvenidos! Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con 8 clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800, 1-877-438-7800, Quiroprácticos Wellness. Lo siento mucho, no volverá a pasar, eso me dijo. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo, busca ayuda. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y como siempre tenemos una visita muy especial. Este mes nos acompaña Mill Creek Skin and Laser Center. Está con nosotros nuestra queridísima amiga Elizabeth Osorio. Pero nos trajo a alguien también, al especialista de la clínica, a Robert. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que a las mujeres nos encanta. ¿Verdad? Esta parte de aquí. Señores, ¿cuánto sufrimos porque no sabemos qué hacer con esto? Cuando empezamos a tener la pequeña doble bolsa o la papada, Robert nos va a explicar ahora el nuevo sistema que tienen en Cold Sculping. Talk to us a little bit about this miracle that is working in Cold Sculping. Well, we started off with applications for the abdomen and the sides. And we have been waiting patiently and we are the first ones to receive this brand new applicator. And it is for treating the neck area. Okay. And you put it on here, you will treat it. And then you do that one. And that is considered one treatment. Okay. How many treatments around do we need to get the better result? Yes. And it follows pretty much the same course as the original Cold Sculpting. You should get 20 to 25% every time you do a treatment. Okay. And so it depends on you. So you can decide a lot of times I have people, they'll come back and then they say that they're happy with that. It depends on the amount of volume that you actually want to achieve. But you can repeat the process over and over until you're satisfied. What the doctor is explaining to us at this moment is that it depends a lot of the person and it depends also on how many treatments you want to have. The most important thing is that this system works depending on the body of you. Depends a lot of the capacity that you have to do the treatment. This is a treatment innovative. And we started, as we saw Elizabeth in a few weeks ago, with the treatment that is done in this part of here. And these little plates that come out of who knows where. And now they are the first here in the state of Washington to have the opportunity of this new machine. That will be able to give you a better service. Can you talk to us a little bit about the whole process for a cold-sculpting? Well, it's a matter of doing a proper assessment. We want to be able to assess you correctly to make sure you're a good candidate, first off. And the way that it works is that it actually creates an apoptosis of the fat cells. So you have a finite number of fat cells. So you're not going to grow new ones. So you have the same amount that you're born with. And they're static. They don't move around. So we can go in there very specifically and we target that area. We freeze it and it creates a cell death for that very particular area. So that's why we can go in there and target an area and then get you a reduction. What the doctor has told us in this moment is that they really, with this procedure, what they do is congelar the fat cells that we have in our abdomen or in our part of here. What they do with these machines is congelar those cells. We're born with a number of fat cells, as we call it Elizabeth, but those cells don't continue to grow, they're the same since we were born. Y con estas máquinas lo único que logramos es congelar el área que ustedes necesitan. Cada caso es completamente diferente. Dependiendo la persona, como lo dijimos antes, es el tratamiento que se va a utilizar para ellos. Elizabeth, más o menos como cuánta gente hemos podido hacer ese tratamiento. Yo todavía no. Todavía estoy, todavía puedo un ratito más. Muchísima gente, hemos recibido mucha gente y hemos visto numerosos éxitos en la gente, salen muy contentos porque ven el resultado. El resultado lo van a ver en ocho semanas. Les hacemos una, un review, una assessment, revisamos después de ocho semanas y es cuando ven la diferencia del decooscoping. ¿Por qué recomiendas este sistema? Es el mejor producto que tienen disponible. Tienes dos opciones. Puedes despejarlo con liposuction o puedes hacer esto. Esta es una manera menos invasiva de hacerlo, donde realmente creas una caída de la célula y no va a volver. No creas una nueva célula de la célula de la célula de la célula. No solo creas la célula de la célula de la célula de la célula, esto realmente mata la célula de la célula. Así que en realidad producen, es como si tuvieras una caída o algo que pasa en tu cuerpo, vas a producir una proteína. Y tus células de la célula de la célula blanca van a conectarse a eso y lo sacarlas de tu cuerpo. Y eso es lo que hace en una base diaria. Hay dos sistemas, solamente el caída de la célula de la célula y la liposuction famosa, que esa realmente yo creo que es muy dolorosa. Es un procedimiento completamente diferente. Y esto lo que hace, como el doctor lo dijo anteriormente, es realmente congelar tus células de gordura. Eso es lo que hacen las máquinas esto. Y ustedes pueden obtener mejores resultados. Hay veces que hacemos ejercicio, ¿verdad Elizabeth? Y hay ciertas partes del cuerpo que por más que estamos tratando, no las podemos eliminar. Entonces una ayudadita no está de más. Claro que sí. Y lo bueno de esto, Karina, es que ellos, el paciente se va inmediatamente a su casa. Termina el tratamiento, dura una hora a dos, depende cuántas áreas quieran tratar. Y se va a su casa como si nada pasa. Todo termina, se va bien a su casita, contento y un poquito adolorido va a estar, pero nada que... Y vemos los resultados en unas semanas. Sí. Bueno, gracias. So much, Robert. Lo aprecio. Gracias por haberme. Ustedes van a ver a Robert en la clínica. Él es el que se va a encargar de hacer todo el proceso de Sculpin en la clínica. Y ahora sí que nos tenemos que ir a Elizabeth, pero ¿cuáles son los servicios que también ofrece Milclick Skin and Laser Center? Sí, como habíamos comentado, ofrecemos láser, trabajamos pigmentación, trabajamos estrías, trabajamos todo lo que tenga que ver con tatuajes y hacemos injectables que vienen siendo potox. Recuerden que tuvimos una... Hablamos acerca de eso anteriormente. Y tenemos maquillaje también para hacernos bellas. Tenemos un spa, muchas cosas para hacernos más bellos de los que ya estamos. Nada más nos van a ayudar a embellecernos un poquito más. Un poquito más. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias, Robert, por acompañarnos. El día de hoy nos tenemos que ir a un corte comercial, pero recuerde apoyar a nuestros patrocinadores. Usted puede llamar directamente a Milclick Skin and Laser Center y Elizabeth lo va a atender en español. Así es que no hay excusa. Elizabeth está ahí para atenderlos y ella, por supuesto, los va a ayudar. Vámonos a un corte y regresamos aquí con más en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton. 425-235-5494. La denuncia te llevará a ser más fuerte que tu agresor, siempre y cuando tú lo decidas. Una de cada tres mujeres es golpeada. Para el ciclo. Busca ayuda. Bienvenidos. Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. ¿Fueron tus ojos o tu voz? No me crees, no me crees nada. 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 Enriquez Accounting Services. Este ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados. Libros contables. Auditoría. Certificados. QuickBooks. Trámites de ITIN. 425-235-5336. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso. Quiero recordarle una vez más, por si usted apenas llegó y está en sintonía con nosotros, que Actitud Latina y Azteca América lo quiere llevar a ver a Juan Gabriel. Tenemos varios paquetes dobles para que usted y su esposa, usted y su esposo, se vayan y disfruten del divo de Juárez, que lo queremos, lo amamos. Y bueno, yo no sé cuánto tiempo tiene que no viene a Seattle. ¿Había venido alguna vez antes? Yo creo que no. Creo que no. ¿Su primera vez? Su primera vez. Ok. Y nuestro productor nos acaba de corregir. Hace dos años vino a Everett. Así es que Actitud Latina tiene boletos, tiene paquetes, varios paquetes. Para usted que nos ve en casita, está en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook. Y ya llegó la sección que muchos esperan. Y muchas también. Porque una de las razones que difícil es cocinar, yo de verdad me gusta, pero de vez en cuando, no todos los días. Pero a veces el problema no es cocinar, sino que no sabe uno qué hacer, que cocinar. Y si tengo la carne, tengo esto, pero no sé qué hacer. Ahí les va, les traje una receta deliciosa. El día de hoy son medallones al limón. Y ponga mucha atención. Estos son los ingredientes. Un kilo de filete de res. Tres cuartos de taza de jugo de limón recién exprimido. Tres cuartos de barrita de mantequilla. Media taza de perejil. Cuatro cucharadas de aceite de oliva. Una pizca de pimienta. Un cuarto de cucharada de harina. Y un diente de ajo finamente picado. Por supuesto, sal al gusto. Preparación. Ponemos en un recipiente pequeño la sal, la pimienta y el ajo bien picado. Lo revolvemos perfectamente. Y se lo agregamos a nuestros medallones. Untándoselos perfectamente a la carne de res. Los dejamos marinar por lo menos unos 20 minutos. Si usted puede dejarlos toda la noche, tendrá un mejor sabor. Ya marinados los medallones de carne de res. Preparamos un sartén grueso bien caliente. Y agregamos los medallones por 4 minutos cada lado. Los acomodamos en un molde para el horno. Bajamos la temperatura del horno a 180 grados centígrados. Y metemos los medallones por no más de 10 minutos. Si te gusta, por supuesto, término medio. En el sartén donde sellamos la carne de res. Le agregamos la mantequilla con un poco de aceite de oliva. Ya derretida la mantequilla. Agregamos la harina y revolvemos muy bien sin dejar que se hagan los grumos. Dejan que hierva un poco más. Y agregan el jugo de limón y el perejil. Dejamos al fuego por no más de un minuto. Servimos en un plato los medallones de carne de res. Y encima agregamos el gravy. Y como guarnición le podemos poner una famosa de esas papas. Una papa o una arrocita. Una papa al horno. Exactamente. Un arrocito. Hay gente que le gusta mucho agregarle al gravy champiñones. Entonces también es otra forma de moverla. Y si lo quieres hacer más fancy, un vinito, se pone a cenar con su esposo, un fin de semana, se ahorra el restaurante. Oye, sin dejar esas velitas por un lado. Esas velitas aromáticas que luego nos llevan a soñar. Y música de Juan Gabriel de fondo. Ay, ¿qué tal? Con la música. Ya quedó la cena hecha. Todo listo y preparado. Mira, y ahorita traemos a Betty y a Gaby muy abrigaditas. Porque, señores, ya nos llegó el frío aquí al estado de Washington. Y pues queremos compartir también con ustedes algunas cosas que nosotros hacemos en casita para prevenir que vengan las gripas. Yo personalmente, y como se los he compartido en otras ocasiones, yo no me vacuno contra el flu porque yo prefiero hacerlo así. Pero hay mucha gente que sí lo hace y que, bueno, cada quien tiene que decidir por su salud. Pero es recomendable, por favor, que tome muchísimo jugo de naranja, ¿ok? Vitamina C al máximo todo este invierno. Manzanas verdes. Manzanas verdes también es otra. Y también es importante la cantidad de vitamina C. La encontramos de modo natural en algunas frutas, incluso en el ajo también, en la naranja, en la lima, en las fresas, en las berries. Entonces es importante, hay veces que venden gotitas de vitamina, entonces no más de 200 miligramos por día. Y es importante el horario en el que la toma porque también puede generar diarrea. Entonces, si estos 200 miligramos son demasiado, baje la dosis. Y mi abuelita decía que, por ejemplo, la naranja a la mañana es oro, en la tarde es plata y en la noche mata. Entonces, tanta vitamina C, todo en moderación. Fíjate que, y si es cierto, hay veces que comemos naranja en la noche y te das una revolución en la panza que dices, ay, pero ¿por qué si hoy hasta mi naranjita me comí? Pues sí, pues te la comiste para dormir. Fíjate que yo tengo una tía que ya está muy viejita que de hecho dice que, al contrario de la abuelita de Gaby, dice, la panza no sabe qué horas son. Si tú quieres comerte una sandía, porque una vez la vi comiéndose como sandía en la noche y yo, no, y me decía, ¿quieres? Y yo, no, 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 gracias. Pero dice, no, no te preocupes, la panza no sabe qué horas son, ¿ok? Y sana, lúcida, siempre bien activa. Y entonces, pues, ¿quién sabe, verdad? Entonces, vamos a hacer una encuesta con las abuelitas. A ver, ¿quién nos dice? Sí, hay que preguntarle a su abuelita de cada quien. ¿Cuál es el remedio que ella utiliza para cuidarse, por supuesto? Porque todos tenemos remedios diferentes, ¿ok? Yo, por ejemplo, digo, ya dejando a mi abuelita, a mi mamá, no sé si ustedes han escuchado que hay propóleo. Y son unas gotitas color marrón y propóleo se saca de una resina de las abejas. Entonces, se le echan unas cinco gotitas de propóleo al jugo de naranja o a lo que te bebas en la mañana y con eso estás protegido. Sabe terrible, pero se puede ahorrar mucho en medicinas. Pues, ¿qué le parece si comparte usted con nosotros en nuestra página de Facebook cuáles son los remedios que usted utiliza para este invierno, para prepararse, para que no le dé gripa? Y nosotros lo vamos a compartir aquí en el programa, en Actitud Latina. Porque, bueno, cada quien tiene que protegerse de la forma que lo quiera hacer. Recomendado, este, tomar mucha vitamina C, que usted, por favor, no se encierre en su casa, aunque haga frío, póngase la chamarra y vaya a echarse una caminadita, que eso también ayuda al sistema. Estén en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí les vamos a dar la información de los boletos de Juan Gabriel. Sayonara. Nos tenemos que ir. Hasta pronto.